Buscar y destruir las líneas de suministro deciden guerras. Destruyen el armamento enemigo para eliminar su línea de suministro. ¡Exclosivo en movimiento! ¡Necesito munición! ¡Exclosivo soltado! ¡Tenemos el explosivo! ¡Exclosivo soltado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Regrúpense! Buscar y destruir las líneas de suministro deciden guerras. ¡Destruyen su línea de suministro! ¡Vamos! ¡Se mueven! ¡Explosivo colocado! ¡En el patio delantero! ¡Din munición! ¡Listos! ¡Caído! ¡Explosivo desactivado! ¡Regrúpense! ¡Buscar y destruir las líneas de suministro deciden guerras! ¡Destruyen el armamento enemigo para eliminar su línea de suministro! ¡Tenemos el explosivo! ¡Todos a cubierto! ¡Movimiento en el balcón de la torre! ¡Explosivo soltado! ¡Se mueve! ¡Estoy recargando! ¡Hay una nave de reconocimiento a la espera de órdenes! ¡Vamos! 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 ¡Deténgan el fuego! Buscar y destruir las líneas de suministro deciden guerras ¡Destruyen su línea de suministro! ¡Bomba S en la cama! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Junto al tanque! ¡Estoy recargando! ¡En la ventana! ¡Fuelo de reconocimiento finalizado! ¡Avión de contraespionaje enemigo avistado! ¡Cancelen los vuelos de reconocimiento! ¡Explosivo colocado! ¡Junto al tanque! ¡Estoy recargando! ¡Junto al tanque! ¡Tu� pushedó! ¡Cancelen los vuelos defelabrido! ¡Avión de rojo! ¡Cancelen los vuelos de Hejp! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzaron una bomba a cubierto! ¡Lanzaron una bomba a cubierto! ¡Todo depende de usted! ¡Honre a sus hermanos! ¡Bella bomba! ¡Listas! ¡Lanzaron una bomba a cubierto! 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 ¡Aeronave de reconocimiento en la zona! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡No me puedo mover de aquí! ¡Necesito situación!